Isaac e Ismael versus fanatismo político y religioso. La historia de dos profetas, Ismael e Isaac, hijo del gran patriarca Abraham, al ensalado. El mundo hoy lo han puesto ellos dos como grandes rivales de la sociedad. ¿Tú eres de Ismael o eres de Isaac? ¿Eres de este bando o eres del otro bando? Hoy en la fiesta del sacrificio, en Shabbat pasado mañana, hoy en esta fiesta del sacrificio de su primo Jainico, quisiera que reflexionemos sobre estos dos grandes hermanos bendecidos por Dios y padres de dos naciones que construyen toda la humanidad. Lo que vemos hoy en día no es una lucha entre Ismael, Islam, versus Isaac, judio-cristianismo. Es más bien una disputa de la ignorancia del fanatismo político y religioso contra los dos hijos del patriarca Abraham, Ismael e Isazo, paz sobre ellos. Hoy no lo están hablando en un sentido ideológico. Es una guerra política y religiosa. ¿Por qué lo llamamos fanatismo político y religioso? Porque hace menos de 100 años, 100 añitos, nunca se vio un odio tan despiado entre estas dos grandes religiones monoteístas. Al contrario, se vio hermandad y diálogo entre estas dos escuelas de pensamiento filosóficos. Sí leyendo uno el libro sagrado revelado al profeta Moisés, alay y Salam, la Torah, y el otro, el libro sagrado revelado a la descendente del profeta Ismael, alay y Salam, el sagrado Corán. ¿Qué sucedió? Que en menos de 100 años, estos dos hermanos monoteístas han convertido una guerra mundial que parecieran sin fin. Yo lo considero como el fanatismo político del neoliberalismo y la falta de conocimiento de algunos escetas intolerantes de los libros sagrados, la Torah y el sagrado Corán. Ha surgido la ideología del fanatismo político a principios del siglo XX y XXI, con la hegemonía de los países occidentales, sin querer aceptar estar abiertos a nuevas ideas, diálogos, y menos que sean de personas contrarias a sus creencias e ideologías. El fanatismo político son de mentes cerradas. Estas pueden apoyar a algún partido político solo para sus fines de cumplir con la hegemonía de la sangre azul. Se apoyan defendiendo sus ideas aunque afecten al pueblo o a una nación. Son ultraconservadores, aunque se hacen llamar neoliberales. Se creen que con el poder de un faraón, y a veces aún más grande, se consideran pueblo elegido o hijos de Dios. Este fanatismo político lo podemos ver en un musulmán, como el wahabismo, los talibanes, y otros más consideran el suicidio de inmolarse en nombre de ser el partido de Dios. Este año aparecieron otros mascules, que se hacen llamar estados islámicos, para irak, isidia, isi, apoyados por el fanatismo político y religioso, mercenarios con el nombre de Dios aún lupinado. También lo podemos ver en un judío, con el sionismo, en el catolicismo con la inquisición, y le llamaban la sagrada inquisición. Las cruzadas y sacerdotes pedófilos. Yo considero el más peligroso de todos los males el fanatismo religioso, desde que se enfrentan con el poder divino. Escuché a un rabino llamado Jonathan de Galer, decir en un video por YouTube, Ismael verso Israel, la guerra final. Este rabino, dice que la traducción exacta del Génesis, capítulo 16, versículo 12, él como él que sabe, sabe hebreo, lo traduce. Dice que este será un hombre fiero. En arabeo, es fiero hombre, que se adelanta el adjetivo al sustantivo. Esto quiere decir, según el rabino, que al adelantarse fiero hombre al sustantivo hombre, quiere notar que tanto como él, Ismael, Aleixalá, y su descendencia son seres completamente animales, pero con un rostro humano. Por eso vemos que los árabes son bestias, que no escuchan, no razonan. Solo viven para la guerra, ponen de escudos a sus hijos pequeños, para que lo vean como víctimas. Ismael para este rabino, Jonathan de Galer, es ser descendiente de árabe, por lo tanto es sinónimo de Islam, e Isaac es sinónimo de Israel, las doce tribus, es decir, ser judío. Lo bueno para ellos, que Isaac viene de la raíz Isaac, y es verdad, Isaac, alegre, sonriente, amable. Un judío tiene esos atributos, y es verdad, uno ve, los mejores, protagonistas, actores, de chistes, de comedia, son judíos. Entonces, por lo tanto siguen siendo, porque son Isaac, hacen reír. Aunque se reconocen, de Ismael significa, ellos dicen que sí, Ismael significa, Dios, lo ha escuchado, o la ha escuchado, a su madre, y cuando uno escucha, un rabino como él, como Jonathan, de Galet, es cuando se da cuenta, que la guerra, no es Ismael, versus Isaac. Cuando uno ve, a eso, a Elisi, a ese grupo, de comandos terroristas, uno se da cuenta, que la guerra, no es entre Isaac, e Ismael, sino, que es una guerra, Ismael, e Isaac, versus fanatismo, político, y religioso. Todos ellos, judíos fanáticos, musulmanes fanáticos, lo que hacen, es matar a Ismael, y a Isaac. Porque Ismael, y Isaac, tienen más hombros divinos. Son los dos, que se les dio, a las dos naciones, sabiendo bien, que el patriarca Abraham, tuvo mucho más hijos, después de sus dos esposas, Sara y Agar, dice la Biblia. Pero, ese no va de acuerdo, con las tradiciones, del Sagrado Corán, el Santo promete, a Mojama, sobre la Salma. El Sagrado Corán, su lado, versículo 40, dice, hijos de Israel, recordar la gracia, que os dispensé, y ser fieles, a la alianza, que conmigo concluiste. Entonces, yo seré fiel, a la que con vosotros, concluí. Temerme pues, a mí, y solo a mí. un judío que cumpla con el monoteísmo, es una persona que tendrá el paraíso. El Sagrado Corán vea a los descendientes de Isaac, a los judíos, a los verdaderos judíos creyentes, monoteístas, como sus hermanos, y utiliza una palabra hermosísima, y en especial, más hermosísima, para los chiítas. Les llama, a los reyes, gente de la casa, es una once, alegría de 31. Te asombrarás, sana de la orden de Dios. Dijeron, que la misericordia de Dios, y sus bendiciones, sean sobre vosotros, gente de la casa, bendito de ser alabado, glorificado. Un verdaderos musulmán, vea a un judío, como un hermano de fe, y más adón, como gente, como lo decía el profeta Moisés, Aleix Salam, tu vecino es lo más cercano, que tienes como familia. Lo que Dios no acepta, es ver a un judío y musulmán, hablar del autor y el Corán, pero en su interior, sea tomador de alcohol, promiscuo y opresor. Musulmán que se vean a gloria, por tener el Sagrado Corán, y judíos, que se creen el pueblo elegido, e hijos de Dios, son los que practican el fanatismo político y religioso. Un musulmán que no crea que unieran grandes propetas, como Abraham, Isaac, Moisés, Jacob, usted debería unir a los seguidores del profeta Ismael, y el profeta Issa, Aleix Salam. Son tradiciones, los libros sagrados, que unen a Ismael e Issa, como verdaderos hermanos y profetas monoteístas. Quise hacer esto, no para desunir, sino para unir, lo que dicen, de Ismael e Issa, las tradiciones islámicas, los libros sagrados, tradiciones y los libros sagrados, que unen a Ismael, y a Isaac, como verdaderos hermanos, y profetas monoteístas, ¿por qué no buscamos eso? Ismael e Issa, Aleix Salam, según tradiciones judio-cristianas, dijo Sara, a su marido Abraham, bien ves que Dios, me ha hecho estéril, para que no pareces, despósate con mi esclava, por si a lo menos, logro tener hijo de ella. En pie de página, en la versión de la Sagrada Biblia, traducí la vulgata latina, teniendo a la vista, los textos de linares hebreo y griego, por el padre Miguel Fetisco, de la compañía de Jesús, explica un corto de Césis, una lesitografía de la palabra esclava, del Génesis capítulo 16, versículo 2, dice, ¿qué hizo Dios por este matrimonio de Abraham, Aleix Salam, como una esclava figurar, misterios muy elevados, dispensando en la ley del matrimonio, para que tuviese más de una mujer, y tomase a Agar por legítima esposa? Y añadió, el ángel a Agar, yo multiplicaré en tanto grado tu descendencia, que por su multitud no podrá contarse, y por lo siguió diciendo, es aquí que tú has concebido, y parirás un niño, y le has de poner por nombre Ismael, por que no te haya, levántate toma al muchacho, y cógele de la mano, pues yo le haré cabeza de una gran nación, Génesis 21, 18 al 10, Esaú, Aleix Salam, primogénito de Isaac, se casa con una hija de Ismael, Aleix Salam, ¿Por qué? Experimentando por otra parte, que las hijas de Canaán, no eran del gran grado de su padre Isaac, fuese Esaú, a casa de Ismael, Aleix Salam, y tomó por mujer, sobre las que ya tenía, a Mahajideth, y a Ismael, hijo de Abraham, hermano de Naboyot, y cumplió Isaac 180 años de vida, y con su vida la edad, vino a morir, y fue reunido a su pueblo, siendo ya viejo, y lleno de día, y sepultaronle, sus hijos, o, Esaú y Jacob, Génesis 35, 28, 29, esto es muy importante, a los profetas, lo único que lo deben enterrar, son los ángeles, eso es la tradición, hermosa represión, palabras que están escritas, en el himno sagrado, judio cristiana, son represiones hermosísimas, Génesis capítulo 25, versículo 9, dice, y sus dos hijos, Ismael, les sepultaron, en la cueva doble, situada en el campo de Efrón, los dos hijos, Ismael no el uno, y no el otro, sus dos hijos, enterraron a su papá Abraham, en la cueva de Efrón, situada en el campo de Efrón, en la cueva doble, que había comprado Abraham, para enterrar a su esposa Sara, y el capítulo 25, de Génesis, versículo 18, dice, y habitó y pobló el país, desde Ébila hasta Azul, desierto que mira a Egipto, cuando uno entra a Siria, y murió en medio de todos sus hermanos, eran sus hermanos, pero los que tenían derecho a enterrarlos, eran Ismael, e Isaac, algo muy importante, es que los profetas, deben ser enterrados, por otros profetas, en el caso que no hay profetas, Dios Santísimo envía a sus ángeles, y espíritus, para que le hagan ese pedido, en el caso del patriarca Abraham, fue algo sorprendente, denota que sus dos hijos, el profeta, Ismael, e Isaac, fueron los que cumplieron, con el rito del entierro, esto no quiere indicar, que eso, que solo estuvieron, únicamente los dos, en su funeral, no, ya que es seguro, que tuvieron, sus otros hijos, del profeta Abraham, aléjiz, con su tercera esposa, que dice la Biblia, pero los que se encargaron, del funeral, y entierro del patriarca Abraham, aléjiz Alam, fueron estos dos profetas, de la promesa, de la gran nación, el profeta Ismael, primogénito, hijo de Agar, e Isaac, hijo de Sara, su primera esposa, lo otro importante, de tener en cuenta, es que al morir Ismael, vinieron todos sus hermanos, y dice la historia, que el profeta, quien le hizo el cuscle, baño mortuorio, y los ritos fúnebres, fue su hermano, el profeta Ismael, aléjiz Alam, no olvidemos también, que el profeta Ismael, aléjiz Alam, igualmente, sus dos hijos, y profetas, Esaú, y Jacob, aléjiz Alam, les realizaron el acto fúnebre, y su sepente, quizás, según el sagrado porano, dice Ismael, a veces el paraíso, pero el profeta, no era Sara, era Abraham, acaso, existe el testigo, cuando Jacob, está en presencia, en la muerte, y dijo a sus hijos, que adoraréis, después de mí, ellos dijeron, adoraremos a tu Dios, y Dios de tus padres, hablarán Ismael e Issa, un Dios único, al cual Dios, nos someteremos, miren una cosa, nunca, en el sagrado porano, nunca, en ninguna ley, y cuando nuestro mensajero, Mohamed Salazar, hablaban de Ismael e Issa, nunca adelantó a Issa, después de Ismael, y no porque era más, sino porque, el mayor es primero, y el menor es segundo, en todas las leyes del Corán, dice Ismael, y Issa, nunca, si van a mencionar, a Issa, va a venir de segundo Ismael, esto es de jerarquía, quien fue el primero, y quien fue el segundo, decir, creemos en Dios, y en lo que nos fue revelado, y en lo que fue revelado Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob, y a las tribus, las doce tribus, de los hijos de Israel, que recibieron la revelación, a través de los profetas, que fueron enviados a ellos, y en lo que fue dado a Moisés, y a Jesús, y en lo que fue dado a los profetas, por su Señor, no hacemos diferencia, entre ninguno de ellos, y nos sometemos a él, porán, capítulo 2, versículo 130, en capítulo 3, del versículo 84, del sagrado Corán, repite la misma historia, en el capítulo 3, versículo 84, y le otorgaremos a Isaac, y a Jacob, les guiamos como antes, habíamos guiado a Noé, y de él, descendiente de Arlín, y Salomón, Job, José, Moisés, y Aarón, y así es como les recompensamos, a los que hacen el bien, a los que hacen el bien, y a sus senha, y a sus sencilla, lasнем en domín, y a sus sencilla, Gracias.